Vamos a grabar, vamos a grabar, oh sí, vamos a grabar, ¿dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? Mi celular Oigan, se me ocurrió algo Es que estaba pensando en agarrar el helio de este globito ¡Ah, se me enredó la mano! Entonces estaba pensando en agarrar el poquito helio que queda Y pues a ver qué tal nuestra voz ¿Escucha? Porque no lo pruebo desde niña Entonces vamos a ver qué tal Ok, ya encontré la tijera Vamos a hacer un hueco por aquí ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Siento que acaban bien, estoy Ok, le he quitado la seriedad al video Es que, bueno, el día de hoy, como acaban de dar el título Creo que estoy un poco chueca, ¿no? Bueno, ya estoy algo mejor Bueno, el día de hoy vamos a estar contando Historias sobrenaturales de mi familia Sí, así como lo oyeron en mi familia Bueno, más por parte de mi papá Han pasado cosas no tan normales, obviamente Por algo se dicen las sobrenaturales Entonces, pues el día de hoy vamos a estar viendo eso Bueno, voy a estar contando una historia mía Que no es sobrenatural, es raro Con mucho respeto vamos a estar contando esto Porque son historias algunas un poquito fuertes Creo que estaría bien para iniciar lo que sería El mes como embrujado de Halloween Así que, bueno, eso Si quieren, no sé, más story times Más cositas así de terror Para que vayamos empezando bien este mes Hay que pensarlo muy bien Así que me gustaría mucho que me dejaran Ay, me asusté Bueno, ya Bueno, si quisieran más historias de este tipo Así como aterradoras No sé, algo más relacionado con Halloween Me gustaría mucho que me lo dejaran saber en los comentarios Así que, bueno, antes de todo Lo voy a encontrar con mucho respeto Y bueno, empecemos Vamos a empezar por la primera historia Que me pasó a mí Es que no es algo paranormal Es como algo que no estaba en su lugar Y apareció en un lado Y la manera que apareció fue muy tétrica Yo, en mi casa, que antes vivía Vivía en un cuartito sola Mi cama era así una grande Les ubicó acá estaba la puerta Acá mi cama Acá estaba la puerta Acá la ventanita Y acá encima de mi cama dejaba unos peluches Peluches que toda la vida siempre han estado Y como ven ahí hay peluches Como ven ahí hay peluches Todavía soy fan de peluches Entonces, siempre Siempre he puesto peluches en mi cama Entonces, ¿qué pasó? Eh, había un peluche Había un peluche Que me había dado mi mejor amigo en ese entonces En ese entonces creo que salió la moda del Pokémon GO En el año 2017, si es que no estoy mal Entonces, el Pikachu De por sí tenía una estabilidad No tan bonita O sea, tenía unas patitas así Estaba literal así Con las patitas abiertas Así estaba sentadito Entonces, yo les juro Que siempre los he dejado Los peluches poquitos que he tenido Arribita de mi cama Siempre han estado ahí O sea, nunca los he movido de ahí Por Dios Nunca, nunca Yo me salí Para ir a comerme Yo me dijeron Camila, vamos a comer Ya, me salí Salgo y cuando Ah, por cierto Ojo, ojo Si es cierto Yo me dejé mi celular en mi cama Es muy raro Porque normalmente yo salgo con mi celular Y normalmente estoy con la mesa en el celular Ahí yo Yo tengo esa costumbre Entonces, salí Sin mi celular Justo esa vez Y yo digo Para seguir hablando Un ratito de estar ahí Y digo Ah, me acordé de algo Voy a ir por mi celular Para enseñarte una tal cosa No me acuerdo si le voy a enseñar A mi mamá, a mi hermana Vuelvo Y la puerta de mi cuarto Estaba cerrada Pero cerrada O sea, junta Como que si lo hubiera jalado yo Y lo hubiera cerrado Pero en ningún momento Yo nunca cierro la puerta de mi cuarto Eso sí Yo nunca cierro la puerta de mi cuarto Yo creo que es normal Que cuando uno se va de su casa Cierra todas sus puertas de su casa Bueno, de su cuarto De su baño Yo hago eso, por ejemplo Pero en mi casa Hoy estoy dentro de mi casa Entonces no habría necesidad De por qué cerrar mi puerta Entonces Fue raro Yo me agarré por sorpresa Y dije Qué raro La verdad me acuerdo Y me asusto Porque estaba chiquita yo Tendría como 12, 13 años Entré Y el Pikachu Que me regaló mi amigo Estaba paradito En la esquina de la cama O sea Como en esa esquinita Que ven ahí Estaba paradito Así Se cayó al suelo Y yo me quedé así ¿Qué? Ala No, no, no Y ahí se me escarapeló No sé por qué Pero se me escarapeló la piel O sea Se me puso de gallina Como le dicen Se me puso chinita la piel A su feo No sé por qué sentí eso Y yo salgo corriendo Porque agarré mi celular Nomás loca Yo me acerqué Y agarré mi celular Y salí corriendo Mamá, mamá He visto que el peluche Tan se ha movido No me creyó en mi mamá Ni mi hermana Ni nadie me cree No sé por qué Pero sentí como escalofríos En ese momento Lo único que me contó fue ¿Qué habló? Lo único que me creyó Fue mi papá No sé No sé Eso fue muy raro Tal vez No sé Fue Ni mi mente Que he estado concentrada En ir a comer A salir No sé No tengo ni idea hasta ahora Esta siguiente historia Es la que les digo Que le pasó a mi abuelito Que con todo respeto Lo voy a contar Porque bueno Él falleció recientemente Entonces lo quiero contar Muy bien Abuelito Si me lo permite Por favor Yo siempre de verdad No sé si a ustedes Les haga terrorífico Mal No sé si esté bien Lo que esté haciendo Pero yo A veces Me intento No comunicar con mi abuelito Si no es como Que llego el día Abuelito Espero que tengas un lindo día Le digo así Que tengas una linda noche Voy a descansar Cuídanos por favor En la casa Siempre tengo esa costumbre Ustedes no la tienen No sé si sea la única Rara se podría decir Pero a mí me gusta hacer eso No sé por qué Desde que él se fue Porque a mí Es mi primer Como familiar cercano Que se me fue Tengo esa costumbre Pero bueno Ahora sí vamos a concentrarnos En la historia Esto pasó En una casa Que vivían mis abuelitos Que estaba En Arequipa Siempre Bueno esas zonas La sierra Bueno para los que son de Perú Saben que la sierra Es como que Las carreteras Esas cosas El campo Si vives en el campo Puede ser que te pasa algo paranormal Y es como que muy común Porque había pasado Mucha historia Muchas cosas Mi abuelito Tenía su patio Una casa bien grande Y bonita Es lo que me cuenta él Es lo que recuerda Señor me Dios Es que la historia No estoy mal Dice que a veces Mi abuelito Se iba a hacer sus cosas Estaba así Regaba Que hacía su huerto Y le sirvaban Como que Así Tiene un nombre eso Tiene un nombre Como que le decían tipo Ah que galán Algo así La verdad mi abuelito Mi abuelito Sus fotos antiguas Yo las he visto Y es muy lindo mi abuelito De verdad Ha sido un nombre maravilloso Parece que alguien Estaba en el jardín Porque provenía Ese sonido del jardín Que le gustaba A mi abuelito Le llamaba Mi abuelito se acercaba Se callaba esa cosa No sé que era Así también Al día siguiente También Nada Se acercó Nada No había nada ahí Y así Pasó Se convirtió Casi unos meses Trajeron como a un Cura Alguien para que Bendiciera la casa Cuartito que hay Así como esos típicos Cuartitos Así como que Con las cuartitas Que ponen No sé Las envías La regadera La podadora De césped Dicen que ahí Se sentía una mala vibra Habían duendas Duendas O sea Mujeres Estaban ahí Como que en ese Cobertizo En esa puertita ¿Qué hizo mi abuelito? Sonar asqueroso Pero lo tendré que decir así En un balde Vas a poner Tu pipí Literal Todo tu pipí Y cuando escuches eso Se lo tiras Eso hizo mi abuelito Desde que mi abuelito Hizo eso Ahuyentó Esas mujeres Esas duendas Eso bueno Todo eso Y ya nunca más Volvió a suceder Nada más En esa casa Toda esta historia Inicia cuando Un papá tenía Aproximadamente 13 años Había salido de vacaciones Y bueno Ya que había sacado Muy buenas notas Como premio Como recompensa Le dijeron Que podía ir A pasar las vacaciones A Lima Bueno en ese entonces Creo que él vivía En Arequipa Bueno pasó su infancia En Arequipa Y pues se vino A la capital Del Perú Pues para ahí Encontrarse con sus primos Sus primas Y bueno Ya que en ese entonces Pues no había internet Lo que hicieron Fue pues Pasar ahí la tarde Este Empezaron a jugar Sus jueguitos Que las chapadas Y todos los chicos Que estaban jugando Pues decidieron Ir al centro de Lima Se fueron al centro de Lima A una parte Que vendían Este como Como le puedo decir Estos animalitos No No son lagartijas Iguanas Son iguanas Unas iguanas chiquititas Pues se compraron Cada una iguanita Entonces las estaban cuidando Y cuando fueron a la casa De su De su tío A jugar Y pues con las iguanas Del suelo Estaba todo limpicito Todo parece que la vieja Ordenaba así el tío Me imagino que solo En ese día Iba a venir visita Desordenaron todo Hicieron un cochinero terrible Ya que pues Pusieron como puentecitos Que el tunelcito Del cartón De papel higiénico Para que pase ahí La lagartija Ya pues el tío Todo No ¿Qué están haciendo? ¿Por qué han hecho eso? ¿Qué les pasa? Van a limpiar Mañana van a limpiar Porque pues ya era tarde Bien dormidos todos Más o menos A las 5 A las 6 de la mañana Ha sido que Su abuelita Mi papá Se levantó Llorando La escucharon llorando Entonces ¿Qué pasó? Dice que le han dicho Su esposo De la abuelita Mi papá Había fallecido Ya hace unos meses atrás Recuerden preguntarle A la abuelita ¿Qué le había pasado? La abuelita dice Que Le dejaron La escoba O sea La escoba para limpiar Algo así Que iba a limpiar O sea Vio la escoba Cerca de su cama Vio que había un hombre parado Y vio que era Su esposo De la abuelita De que no No está bien Que griten a mis nietos No, no está bien Que les hagan eso Entonces se han querido divertir Y dice que el abuelito Bajó Y limpió O sea Limpió Todo el cochinero Que habían hecho Mi papá Y sus primos Limpió Pero mal limpiado Aún quedaba como Esa mugre Papel periódico Que hubiera utilizado Para supuestamente cubrir Pero no Se hizo un cachivachi Y en el centro Veía como que Así todavía Mal sucio ¿No? Uno viejito No sabría limpiar Pues bien, claro El tío Pues de mi papá No le creía Estaba como que asado Pues el tío Todo renegando De que no ¿Cómo hacer eso posible? No está descansando En paz Entonces No sé que han bajado Y pues efectivamente Estaba todo así El suelo mal limpiado Llevo rengo El suelo pues así Todo mal limpiado Y ya pues A la mañana siguiente Decidieron ir a Dejarle flores Al abuelito Dicen que han ido A la tumba Y han encontrado Periódicos Cerca De la tumba De la tumba Aguelita Ay Ay Es que yo Yo sí me acuerdo La primera vez Que me la contaron Y yo me quedé helada Porque me lo imaginé ¿Sabes? Y se me puso la piel Así de gallina Como ahorita Se lo juro Y bueno Esa es la historia Que siento que hasta ahora Es la más fuerte Ahora vamos por La última historia Entonces le voy a estar contando Una historia Que pasó Bueno Que le pasó a una chica Mejor dicho En el barrio Donde vivía mi papá Así que bueno Vamos a empezar Ok Voy a usar un ejemplo A esta chica Le vamos a poner Rosa ya Rosa Rosa pues estaba saliendo De una fiesta En Arequipa En un antro Y lamentablemente Cuando salió de la fiesta Muy tarde de la madrugada La Y también Sí Un grupo de hombres Le hicieron mucho daño Muchas cosas Y pues lamentablemente La encontraron muerta La mamá La familia Todos mal Todos tristes Y fue algo muy marcante Para toda la zona De esa parte de Arequipa Este Hubo un día Que un taxista Estaba pasando Justo por la zona Donde fue lo de la fiesta Y una chica Le alza el brazo Y la lleva En el carro Le iba con unas Seis cuadras Por favor señor Pero señorita La casaca Es usted sola Son como las 4 de la mañana No se preocupe Tome mi casaca Es un ojo muy importante De ese detalle Mi casaca Porque estaba todo así La chica Con un Con un Como body Con un top Y su faldita Y pues es abrigada En esas zonas Son como que hace mucho frío Sobre todo en la noche Es muy helado Le van a la parte Se bajó la chica El taxista se fue Día siguiente El taxista Iba a ir a la casa De la chica Para que le devuelva La casaca Le abre Una señora Y la señora Pregunta como que Buenas tardes Que se lo ofrecen El taxista le dice Que si señorita Lo que pasa es que Ayer he dejado Una chica Muy tarde De la madrugada Y le preste mi casaca Y no se si me la podría evaluar Se encuentra aquí en la casa Que chica Le dijo señor Acá no hay ninguna chica Yo y mi esposo Y bueno Tenía una hija Pero ya falleció Fue como que Se quedó así Se llama Rosa Porque le dijo su nombre Porque empezaron Según te platicar En el taxi Pues he lebrado Su información un poco Si se llama Rosa Pero es mi hija Que falleció Oh por Dios Le pregunta pues Todo curioso el taxista Pero como así Si yo la he dejado Le dejé La vi La vi claramente Que era ella Se bajó Abrió la puerta La cerró y todo Con mi casaca Estaba puesta El señor no lo podía creer La señora menos Entonces le pregunta ¿En qué cementerio está? Ah yo yo sé Yo le puedo decir No 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 Yo la llevo Suba se suba se suba Se subieron al taxi Llegaron al cementerio ¿Y qué creen? En el palito O sea esos palitos Así cuando está la cruz Estaba la casaca Del señor Del taxista colgada Se han quedado helados Así como yo Les juro que me acuerdo Cuando las primeras Que me lo contaron Y también me quedé helada Pero bueno Esas fueron Las historias Que les tenía Planeadas por contar Espero que de verdad Les haya gustado Si les dio miedo Déjenmelo en los comentarios Para saberlo Obviamente he puesto musiquita Así como que algo aterradora Porque no es la costumbre Yo la verdad Pondría música así de Es música Para entrar en el ambiente Así es Muchas Gracias por esperarme Sé que Me tardé como dos Tres semanas De subir video Pero es que la verdad Una semana Un poco complicada Ya que pues Estuve en mi primera Semana de Segundo ciclo Así que ya saben Se vienen muchas cositas Para octubre Bueno eso Les mando un beso Y ya nos vemos En el próximo video Bye